Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora vamos con Lalo Vargas, Miriam Rascol, que nos presentan El Lado B de Londres. Tienen esta historia interesante, las ruinas de Stonehenge, por supuesto, es uno de los puntos más relevantes para el turismo en la Gran Bretaña, pero aquí son unas ruinas de Stonehenge diferentes. A ver qué nos presenta El Lado B de Londres. En esta sección ya nos metieron en cintura, es por esto que hemos decidido presentarles uno de los lugares más clásicos de Inglaterra, Stonehenge. Sin duda vamos a conocer un poquito de su historia, de los visitantes, así que vamos a ver qué tal nos va en este Lado B del Corazón Olímpico. Bueno, no los estamos engañando, esto es Stonehenge, pero inflable. Nos pareció una gran idea visitar el zoo de Londres, en un área nada turística, para conocer esta atracción itinerante que está recorriendo todo el país de forma gratuita y en donde sobre todo los niños se divierten al máximo. Fue instalada en un parque, que de muchas cosas que pueden ser reconocidas en esta ciudad, es la calidad y mantenimiento que tiene en sus amplias áreas verdes. Son ideales para que vaya toda la familia, armen un picnic y en una de esas, se encuentren con una mini orquesta francesa para amenizar su tarde. Esta réplica del mítico Stonehenge fue creada por el artista Jeremy Diller, buscando crear un mayor acercamiento de los ingleses con su historia, de una forma única e irreverente. De hecho, el inflable fue denominado Sacrilegio. No pudimos evitar las ganas de subirnos y saltar, ya que cuando se tiene la oportunidad de brincar en un área sagrada y milenaria, hay que aprovecharla. El Stonehenge inflable es algo que seguro solo te encontrarás en Londres. Aunque, ¿por qué no? Podría ser realmente divertido uno en México de las pirámides de Teotihuacán. Pues no encontramos por ningún lado el lugar original de Stonehenge, pero encontramos esto que es genial. Creo que nos salió mucho mejor, ya saben, siempre la visión muy particular del lado B. Y bueno, aquí nos vamos a quedar brincando. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.